Y en Caquetá y Meta, la Fiscalía y la JEP realizarán diligencias de exhumación e inhumación como parte del proceso de búsqueda de víctimas de reclutamiento forzado y desaparición forzada. El integrante desde las FARC por primera vez entregaron información sobre las ubicaciones de los restos de menores que fueron reclutados en el marco del conflicto en el municipio de Montañita. En el municipio de Montañita, en Caquetá, se llevará a cabo una de las diligencias más esperadas por parte de familiares de menores de edad víctimas del reclutamiento durante el conflicto armado. Algunas indagaciones que vienen haciendo en el marco de esos procesos de investigación sobre reclutamiento de personas y específicamente acá se habla de unos menores de edad. Exintegrantes de las FARC por primera vez entregaron información sobre sitios en los que se habrían enterrado cuerpos de víctimas de este delito. Las diligencias de inhumación y exhumación se realizarán por investigadores de la Fiscalía y la JEP. Nosotros como organización venimos haciendo un acompañamiento a familias que buscan hace más de dos décadas a sus familiares. Al mismo tiempo, en el municipio de Macarena, en el Meta, se realizarán diligencias de exhumación en sitios en los que estarían enterrados víctimas de desaparición forzada. Tenemos 386 cuerpos que se encuentran enterrados como no identificados. Según el reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2016 se registraron 8.724 personas desaparecidas, secuestradas y reclutadas en estos dos departamentos.